Y todos los viernes tenemos la Agenda Cultural. La Agenda Cultural viene de la mano del elenco Esquene. Hoy no está ni Edgardo ni Víctor, ya se tomaron como fin de semana largo me parece. Pero está él, el ratoncito como le decimos nosotros, Richie Aolo. ¿Cómo le va amigo? Bienvenido. Todo bien, todo bien. ¿Por qué le estás riendo? Por leve ratoncito. Bueno, pero ¿sabes qué? Eso implica que un personaje que hiciste en algún momento marcó. Bueno, esperemos. Por lo menos a nosotros nos quedaba el ratoncito. Así es. ¿Cómo andó usted? Todo bien. Intensa la actividad, ¿no? Se vienen muchas cosas, muchas cosas. Bueno, tenemos imágenes. Vamos a ir viendo y vos me vas contando. Dale. Vamos con la primera, a ver. Bien, esto que estamos viendo ya pasó. Sí. Bueno, son fotos de las ediciones anteriores del Festival Internacional de Teatro y Cine para Adolescentes Activemos. Sí. Que este año se va a realizar un encuentro regional donde vamos a tener elencos de diferentes lugares. Chaco, Corrientes, van a estar participando nuestros chicos. ¿Qué tipo de elencos? ¿Todos o no? Todos adolescentes. Adolescentes. Todos adolescentes. Ahí tenemos, mirá, miércoles 30. Bien, ese día vamos a tener talleres durante la mañana. Este es uno y este es el otro. ¿Uy, es iniciación al lenguaje payaso? El lenguaje payaso con Marianela Iglesias. Ajá. Los talleres tienen un costo de mil pesos con certificado digital o mil quinientos con certificado físico. La convocatoria todavía está abierta para aquellos elencos que quieran presentarse. ¿Dónde se pueden inscribir? Nos escriben en arroba.esquene.teatro o recreo.teatro o al 3795-0127-65 o al 3777-6108-21 y nosotros les mandamos el link de inscripción. Mira, lo más fácil hoy es entrar a las redes sociales de esquene.esquene.teatro y ahí tenés toda la info, ¿no? Están publicados en los Flares y ahí tenés inclusive los links que te llevan para inscribirte y demás. Claro, así es. Lo que han dejado las experiencias de años anteriores son muchos los que participan. La verdad que sí hemos tenido elencos de diferentes lugares. La última edición la hicimos en 2020, luego vinieron un montón de actividades, entonces no lo pudimos realizar. Claro. Pero tuvimos elencos de Cuba, de México, Ecuador, Perú, Brasil. Y bien, esto se va a realizar el miércoles 30 de octubre en la Sociedad Libanesa, San Lorenzo 1341. Qué hermosa está esa sala. Así es. Muy acogedora, linda. Claro, tenemos una capacidad para muchísima gente, es un teatro muy lindo. Y los invitamos también. Es que no fue a darle vida. Exacto. Porque estaba como tirado. Exacto, habilitamos un nuevo espacio teatral y la verdad estamos teniendo muy linda repercusión. Me encanta. Me encanta esta actividad. Aquí vemos, avanzamos a la siguiente porque tenemos mucho a ver qué es esto. Bien, ahí estamos viendo a nuestros alumnos que van a estar participando también del festival. Bueno, tenemos una mala noticia en cuanto a esto. ¿Qué pasó? La función de hoy de Se Necesita un Cadáver de Guillermo Montillo Santillán bajo la dirección de Edgardo Frías fue suspendida por un tema de salud de los actores. Así que comuníquense al número donde reservaron sus entradas. ¿Vas a las críticas está teniendo esta obra? Así es, es una obra que recién comenzó pero estamos teniendo mucho éxito. Bien, bien. Qué buen vestuario que tienen. Así es, es una obra que está ambientada en la década de los 50, una familia un tanto problemática y que se pelea por sus intereses. Algo que no pasa en la actualidad. Así es. Algo común. ¿Quién es el actor? Bien, no podemos dar nombres de los actores enfermos, así que... Ah, bien, no dije nada, no dije nada, pero me gustan las caras. Pero sí, actúan en esta obra María Gómez Castillo que está allá detrás de ella. Ah, mirá, mirá, es ella, es ella, es todo ella. Es un personaje un tanto particular. Bien, se nota, la foto ya te dice todo. Pero yo creo que es uno de los mejores de la obra. ¿Sí? Así es. Es una linda obra. Bueno, ¿y ya hay próximas fechas o no todavía? Todavía no, pero muy pronto estaremos de gira... Dependemos de que se pongan bien todos. Estaremos de gira hacia fines de noviembre, así que... Que se pongan bien todos. Ojalá que se pongan bien todos. Bien, avanzamos a la siguiente. Tenemos una más, a ver... Bien, esta es la ambientación de lo que va a ser luego de Activemos. El 2 de noviembre tenemos el Literal Spooky. ¿Qué es eso? Contame. Es un festival que conmemora todas las manifestaciones de Día de Muertos. Tanto la de Corrientes, la de Japón, la de México. Hay un debate todos los años acá, que no se brujca, que no, que es ángeles somos y todo. Todos los años hay un debate con esto. Justamente, para sumarle polémica, nosotros hacemos una fusión de todas estas manifestaciones. Va a ser a partir de las 18 horas hasta las 6 horas vamos a tener obras... ¿Dónde, dónde, dónde? Esto es en la Sociedad Libanesa también. Todas las actividades están centradas ahí. Todas las actividades están centradas ahí. Bien. Vamos a tener emprendedores, una feria, vamos a tener diferentes obras de teatro, gente que recite poesía y poemas. Vamos a tener una banda de música, Pieri Japónica. Vamos a tener presentaciones de la sociedad japonesa también. Y la gente, obviamente, que vaya disfrazada. Existe un bono de contribución que es a partir de 2.000 pesos. Bien. Y bueno, a partir de las 18 horas... Hay que ir disfrazado, está bueno. Hay que ir disfrazado. No voy a desempolar mi traje de esqueleto. Vamos a divertirnos, pasar un lindo rato, va a haber música, comida. Buenísimo. Me encanta. Me encanta que hayas venido a hacernos un pantallazo así de cosas que fueron, de cosas que van a ser y de cosas que no pueden ser. Así es. Le mandamos un abrazo al elenco que suspendieron la obra. Bueno, y te comento, el staff está conformado por Víctor Lange. Lo conozco de algún lado. En la dirección del festival está... Perdón, en la dirección de la fundación está Edgardo Frías. Sí, lo conozco también. Yo estoy en la dirección general del festival Activemos. María Gómez Castillo en la dirección general del Litoral Spooky. Y bueno, Nadia Sánchez acompañándonos ahí en... No se detienen, trabajan impresionante. Recordarnos una vez más las redes de Esquenet. Bien, en Instagram esquenet.teatro, recreo.teatro. Y bueno, si quieren seguir a edgardo.frias.key, Richie Ábalos, María Gómez Castillo, Nadia Sánchez. Y Víctor Lange, no te olvides de Víctor. Víctor Lange. Yo lo hago más fácil, pongo arroba y el nombre y te aparece el dato. Sí, ahí estamos todos. Es más fácil. Estamos todos. Richie, un placer verte. Muchas gracias. Gracias, ratoncito. Lindo tenerte por acá. Quédate un minuto ahí porque estás atado. Quédate un minuto ahí porque estás atado.